Un 59% de los electores decidió preservar un bloque del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. Un bosque húmedo con cerca de 2.000 especies de flora y 1.500 de fauna, pero cuyo subsuelo alberga buena parte de las reservas petroleras de Ecuador, según la Unesco. Es nuestra casa, es nuestra farmacia, es nuestro mercado. Olmer Machoa es uno de los indígenas que habita en el Yasuní. Asegura que la actividad petrolera podría contaminar los ríos y selvas donde se desenvuelven. La parte de la gente indígena sobrevivimos nosotros de la caza y la pesca, que es el sustento para la familia. Pero detener el proyecto tendrá un impacto económico en un país cuya principal fuente de ingresos es el crudo. Un campo que está en explotación y que produce 57.000 barriles por día, 1.200 millones de dólares al año, según los valores explotados y exportados el año 2022. Entonces, verdaderamente eso genera un vacío que hay que ver cómo se llena y no hay muchas alternativas. Además, el Estado tendrá que compensar a las compañías que estaban operando en el Yasuní. Desmontar esas facilidades no va a costar menos de 400 millones de dólares. La ciudadanía también votó por prohibir la minería en la región del Chocó Andino, cuyos ríos proveen el agua que se consume en los hogares del noroccidente de la capital ecuatoriana. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Quito.